A la VIRGAAA wey, lo amo wey, te daré un beso en el culo no, 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 entré bien, favores, entré bien, favores yo, be careful, be the place ni pa'que regresas, Fernando no, 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 ya estoy solo me voy a hacer un estalación del diablo ¿quién es el que me estés ganando? hay un maestro aquí pegado, welo Puedo romperlo con el... Cúbreme, cúbreme, cúbreme Ahí... Ahí Vigil, Vigil está en dormitorios Vigil dormitorios Ahí lo tiene el... ¿Por abajo estaba, güey? No, estaba por arriba ¿Seguro? Sí, sí, me mató por arriba por la ventana de baño de... Atrás de... Literas El cabrón está apuntando bien sobre esa guía ¿Dónde es el escenario? Voy a rotar por literas, güey Creo que sólo hay dos en punto A menos de que ya se regrese a la villa Está marcando que hay alguien ahí, güey Ah, le hicieron run out Puta madre, güey La cámara tuvo... Alcántara No, pura verga, no hay nadie ahí, güey Ya te lo hiciste, no? Venga, pues ya se devolvió a punto Cuidado alcántara, no voy a decir que lo tienes A la verga, güey, estaba aquí metido el cabrón, güey Ponte el cabrón Ya sé por dónde voy a piquear Ahí mismo, ahí mismo por parado Y ahora gané sin duda, güey Te hechicó el drone Ahí está la otra vuelta Te hago una cámara de maestro, tú, digo, tú, Pablo. ¡A la verga! Estaba en la esquina, güey. ¡Ahí lo tenés, digo! ¡Ya, no, ya, ya! ¡Tiruelos, tiruelos, güey! ¡Ya, por favor! ¡Buenas bolas, cabrones! ¡Buenas bolas, güey! ¡Ah, se ve acá la mano! ¡Vamos, chatejo! ¡Vamos, chatejo! Güey, no sé cómo maté a Vigil, yo, la neta, güey. Güey, que me han quedado en la esquina, güey, ahí el pendejo del dicho, güey. No, y me andaba quitando la pinche... ...dicho, güey. Ah, no, lo amoroso. Platino, ¿a uno quedaría con este pinche emparejamiento, güey? ¡Ah! Gracias.